Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con el amigo Henry Estamos en Kingdom Come Deliverance Venimos de Una orgía brutal Con este señor, que es mi best friend forever A partir de ahora, el padre Godwin Buena gente, que es el tío macho La que hemos liado, bueno, he dado la misa Eso para empezar, y me han aplaudido y todo, o sea que fijaros Bueno, estoy todavía un poco tarumba Quiero decir, estoy jodido, eh, mirad la fuerza Diálogo, notoriedad, ¿qué pasa? Que estoy en la puta mierda, hostia, notoriedad 100, pero eso será por el Vamos a leernos el libro, eso será por el pedazo De sermón que he dado hace un momento, ¿no? Bueno, venimos de ver Posiblemente el mejor capítulo de Kingdom Hasta la fecha, que guapo Que ha estado la borrachera, la orgía con el padre Y el pedazo De sermón que me he marcado Ante mis feligreses Mis ovejas, mi rebaño Pero bueno, en fin, vamos a seguir con las aventuras de Henry Porque no nos olvidemos que eso está muy bien Pero tenemos un cometido que es, venga ahora Nuestro padre, podemos Envenenar O sea, envenenar Envenenar quiere decir Podemos emborracharnos, gente Podemos liarla pardísima, ¿vale? Allá donde vamos Podemos pasárnoslo muy bien Por supuesto que sí Pero Todo eso Que no nos olvidemos Que es porque han matado a nuestro padre A nuestra madre Teniendo una espada por ahí Que nos han robado Y que era de nuestro padre Que la forjó él para Sir Razig Y todo eso, pues Hay que hacerlo, ¿sabes? Otra cosa es Pasárselo bien O sea, quiero decir Por supuesto que nos lo tenemos que pasar bien ¿Cómo no? Pero Como en The Witcher 3 Tú tenías que salvar a Ciri a toda hostia Porque si no Se iba a liar parda Porque la cacería salvaje Estaba detrás de ella En todo momento, ¿verdad? Sin embargo Geralt de Rivia lo que hacía Era pararse en cada 2-3 pueblos A jugar al Gwent ¿Vale? Pues un poco lo mismo le pasa a Henry Tenemos esa venganza ¿Vale? Pero Si hay que pararse de vez en cuando, gente A A echar una borrachera A unos duelillos por ahí Irse de putillas Lo que sea Claro que sí Eso es primordial Pero, hombre La venganza siempre en nuestra cabeza Bueno, gente Tenemos varias misiones que hacer Y hoy Lo que quería era acabar Con algunas A ver, tenemos La de seguir a El rastro de Ediondo Que es la misión principal Esto nos lo ha dicho el cura Ya sabéis Que después del favor que le hemos hecho De dar la misa Nos ha dicho Que hay un tío De una de las bandas Que atracó Y saqueó Neuhof Que le llaman El Ediondo Porque el otro ha salido muerto Ahí Le han despellejado Y tenemos también Varias secundarias Que no hemos hecho Y luego tenemos actividades también Ahí las tenéis Las de la piel de jabalí Debería llevárselas Por cierto Tenemos esto Tenemos esto Tenemos un montón de mierdas La de ¿Podría matar ya al líder del campamento? Podré ya Bueno, no lo sé Voy a ir a esta Acuario, no Esta A vuestro servicio, mi señora ¿Por qué? Porque quiero ir a buscar El ramo de flores este que necesito Para la boda Es lo único que me falta He conseguido el caballo He conseguido el vino Y ahora me falta eso Como está aquí Al lado de esta Y aquí está la misión principal Hoy vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a ir allí Luego vamos a la misión principal Pero vamos a conseguirle el ramo Y así otra secundaria Que vamos haciendo Al fin y al cabo Lo que mola también es ir Haciendo secundarias Principales, etcétera Bueno, Henry el puto amo Ya le conocéis Lo llevamos ya en nuestros corazones Que puto amo que es Por cierto Han parcheado el juego otra vez Y parece que va mucho Pero que mucho mejor A este juego le faltaba pulirse Ya está Es un juegazo como la copa de un pino Pero le faltaba pulirse bastante, gente A ver quién es esta mujer Le faltaba mucho pulido Y lo están metiendo ahora Y la verdad es que va bastante bien ¿Qué os ha pasado? Henry tiene la armadura Cada vez más Rotar Venga, señores Tenemos una cosa que hacer Vámonos Hasta luego, señora Tenemos un cometido muy importante No puedo ir tirando monedas por ahí A quien le dé la gana Ya ves tú Una mujer que vive con su hijo En el bosque Y no sé qué mierda Cuéntame otra historia Que no me sepa Coño Gerre el piadoso Que es que el problema De esa misión Y os digo por qué no lo he hecho Que sé que muchos Cabrón Esas misiones de mendigos y tal No te dan nada Absolutamente nada No sé para qué valen No te sube la moral No te sube nada ¿Para qué coño voy a darle mi dinero Si no me da nada Y ya cambio Es un juego, gente Vale, vamos a intentar Dormir una noche Y luego nos vamos al otro lado ¿Vale? Vamos Por cierto Creo que ya puedo abrir Cerraduras chungas Creo ¿Dónde está el Posadero? Aquí ¿Qué cara tiene? Mírale Posadero ¿Qué te pasa en los ojos? Los tienes muy pequeños Vamos a preguntarle a misiones Si se uno queda marcada ¿Qué está pasando aquí? Ah, ¿sabes lo que es? Siempre algo Especialmente en la milla No una semana va a pasar Sin algún ruckus ahí Pero estoy sabido A esos problemas Cuando están planeando Alguna misión Están siempre Están ahí en el corner Haciendo sus plotos Como el de la mañana Por ejemplo Y eso no es todo Bueno, nos ha mandado Tres misiones, creo Un sitio para dormir Por cierto Me han contado un truco Muy bueno Para el tema del robo Y todo el robo Luego os cuento Una noche, please No problem Venga Déjame ya Que quiero dormir Me han contado un truco Bueno para el tema del robo Que es algo así como Tú coges Robas Te llevas todo Y luego Hablando de robar Que era broma Que era broma Que era broma Abierto Y poder cerrarlo yo Para que no lo roben 60 Por robar Bueno, tampoco mucho Tengo 9 más 1 aquí Eh, 10 Pero el tema Es que él también Y es el merino Esto tengo más Gallardo arrojado ¿Qué es eso? Fuera de aquí Bastardo Te vas a meter con Henry Que es el puto amo De estos lugares Venga, adiós Hasta luego, eh Voy a cerrar la puerta Con cuidado Ya está, coño Tampoco pasa nada El piquito de oro Que tengo Nah, no voy a robar nada A ver cuál es mi habitación Esta no es Eh, difícil Mira Igual esta la puedo robar Creo que ya puedo robar difíciles Tenemos bastante ganzúa Cuesta un poquito más Porque se mueve más La mierda esta Toma Y encima Forzarlo Para lo que hay Creo que los ventajes La piel de caballo Bueno, la piel de venado Vale bastante dinero Y esta es muy difícil Ni de coña, bro Esta, ¿verdad? Es demasiado complicada Te lo hice Cuando te hice eso Es que no puedes abrirla, ¿vale? Pero si te hice Es difícil, tal Pero no te hice nada Ya puedes Entonces ya podemos abrir esta No, esta es mi habitación, tío Va a ser esta, ¿no? A ver el baúl Sí, es esta Si el baúl pone a abrir Es que es esa Señores A dormir Espera ¿Me hay comida? Vaya mierda Taberna No hay comida Aquí Coño Ya decía yo Te voy a irme a la cama Con hambre, loco Era broma, era broma Que iba ya la otra, tú Bueno, dormimos Y nos vamos a la misión esa Que os digo Very well Venga Necesitamos El ornamental Eso como cojones Se llame Para poder Terminar la La misión de la boda Una vez hecho eso Pues Pa'lante Porque quiero terminar Ya algunas misiones secundarias Gente Tenemos también que robar Los tabardos Yo creo que ya tenemos Buena habilidad para robar Deberíamos intentarlo Irnos a robar Los tabardos a ¿Dónde era? Rataje o por ahí Creo que sí El buen Henry, loco La que lía Mira, que tiene un éxito Ya robo y hablo tanto Por cierto Me habéis comentado De preparar bien el tema De la ropa y tal Con carisma Y es verdad Tener razón Lo voy a intentar Voy a intentar ir al sastre Porque hay dos tipos De personajes Que te venden armas O sea, armaduras Son los sastres Que te venden ropa No armadura ¿Vale? Eso es muy interesante Muy, muy interesante Otra vez tengo hambre Loco ¿Qué cojones pasa aquí? Vamos a ver Henry Hijo ¿Cómo comes tanto, cabrón? No tengo mucho Para comer Campiñones Fruta seca O sala Let's go Vale El hediondo este Está por aquí Hombre, ya que estamos aquí Igual deberíamos de hacerlo ¿No? La misión principal Vamos a preguntar por el hediondo ese A ver ¿Cómo es la misión? Un segundo Seguirle el rastro A hediondo Claro ¿Y cómo le puedo seguir yo por aquí? Habría que preguntar A la gente Mira Sastre ¿Dónde es? ¿Este? Los sastres Te hacen ropa Y esa ropa Te vale más que para Dormir Y todo el rollo O sea, más que para luchar Y todo el rollo Es más como Para ir bien vestido Ojo con eso A ver Ediondo Vamos a preguntarle Riki Riki Riki? ¿Te veux Inak? El currero ¿Inak? Quizás ¿Sabes dónde Me encontrar? No es usualmente Aquí Tengo que preguntarle Pero espero Que tengas una piel El currero No es exactamente Charming ¿Cómo su padre? What can you tell Me about The old currero He's as Cantankerous As a hog In a thornbush They won't Talk to anyone Why do they Call him Riki Anyway He's a Tanner If you're Ever down Wind of him You'll understand Tannen Isn't a trade For the weakest Stomach True enough But not every Currier Gets cursed With a name Like that Well Inak's nature Is no sweeter Than his smell Why has he Got such a Bad name Well Like his old Man He doesn't Talk much To anyone And then He's always Skulking off Somewhere I heard He got a taste Of the pillory And rat's hay For thieving And in Neuhof He got boozed Up in the Alehouse With his cronies And they beat Up some merchants So a bit more Than high spirits Just so We're all On a spoke here With no use For the likes Am Que cariño Le tienen No Don't tell me There's not a single Person who talks to him Diálogo Es que hay que hablar De todo Porque te sube Diálogo Y todas las mierdas Si señor Vale Pues ahora Vamos a comprar ropa A ver Hablemos de negocios Estas son las ropas Buenas En plan Para vestir ¿Sabes? O sea Con esto vamos a ir Tope guay De hecho mirad De esta ropa Que guapa tío Da un poco De armadura Vale Pero es poco O sea Realmente no importa mucho Pero esta está más guay Que la mierda verde Esa que llevamos Y aquí Le puedes decir El ruido 63 El carisma 13 Creo que es el carisma Lo que importa Porque es como que A más carisma Como que más Más guay Y luego la notoriedad Que es esto que veis aquí Tiene la misma notoriedad Esto que esto Si os dais cuenta Pero mira Esto por ejemplo Tiene menos notoriedad Notoriedad significa Bueno Te lo debería poner aquí Bueno Notoriedad significa Que lo que llama Es la atención Cuanto menos Mejor ¿Sabes? En plan Visibilidad Notoriedad Ruido Todo esto es para robar ¿Vale? Cuanto más bajo lo tengas Mejor Ahora tengo 100 de ruido Por la puta armadura Que llevo Camisa elegante Por ejemplo Creo que Estas cosas pueden dar Más diálogo Carisma 10 Ruido 48 Bueno el ruido No me lo voy a bajar nada Porque llevo la armadura No por otra cosa Pero esto es todo En plan Lo que os estoy diciendo En plan para ir guapa Guaperas total Mira, mira, mira esto Que mono Va el tío Delantal de herrero Hombre soy el hijo del herrero Debería llevar un delantal Jugón gris Me voy a comprar una camisa Porque me gusta La verdad Llevar alguna camisa No estaría mal Sombreros Hostia ¿Qué es eso? Tabardo largo Voy a comprarme la camisa esta Me ha gustado A ver Claro no Esto no lo puedo ver Porque tengo puesto Los pantalones estos Si no lo vería Esto si me lo voy a comprar Le vamos a vender A ver El verde Que es una puta mierda Encima está roto Vamos a comprar este Y nos lo ponemos Que vamos a estar más guapos Que la hostia Y el casco este También estaría bien cambiarlo Que es muy feo Tío Uh, se ha enfado un huevo Vamos a darle 170 Venga Mira que mono Esto afecta Que mal se ve Que mal se ve ¿no? Ahora Ya pero se pone como debajo Ya no se ve Ahora si voy guapo Más guapo que la hostia Vámonos Vale Vamos a hablar con el padre Ediondo se ve Con la tía esta Uh, la moza de los baños A ver Ya Ya Intentaré entender La ropa esta Un poquillo mejor Porque no estaría mal La verdad Ir con buena ropa Y ver Como va el tema La moza de los baños ¿Dónde está tío? Aquí Esta es O sea que tú eres la novia De Ediondo ¿Eh? ¿Cómo te gusta un guarro tío? ¿Por qué no habla con ella? Hola No es esta Coño Es esta Adela Adela, Adela Que está más loca que la hostia Mira que cara loca tiene Normal Cada una hace lo que quiere Con su coño No te preocupes Eh, hola ¿Qué quedasteis en el Tinder o qué? No he visto a él en la ciudad Hace unos días Debería haber salido a las cerdas de nuevo ¿Qué hace eso mucho? De tiempo a tiempo ¿Qué diablos Se ha llegado allí? No No sé No ha salido No ha salido éxito Ni fallo Éxito No, no No, no ¿Bueno? Nunca me dijo straight up, pero ¿quién podría venderlo para? El inkeeper, creo. Me va a decir lo mismo, vaya para allá. Es pillar pistas, pero bueno, cuando pillas una pista en este juego, vayas para allá y ya está. Voy a preguntarle esto último. Él siempre ha hablado sobre lo que ha pegado, y nunca me vino a otras veces. Probablemente no tenía el dinero para ello. Vale, imagino que tengo la opción ahora de ir al bosque, que está aquí. Preguntar campamento de alineadores. Mirad, podríamos ir a la misión ya, a esta que está cerca, y cojo estas dos de paso. Y luego ya nos centramos en esta. Luego tenemos el paladerón. Por cierto, mira, está aquí lo de afilar la espada, llevo tiempo buscándolo. Buah tío, han metido el parche y va muchísimo mejor. Este ha hecho esto de tiro y puedes ganar dinero y tal, pero paso. De momento. Puedes hablar con el padre también, pero bueno, no sé si nos va a hacer algo el hablar con el padre. A ver. Es aquí. ¿Dónde está? Ya sé cómo se afila la espada, es con la esta de afilar. Con la mierda esa de afilar, pero no sé dónde está. O sea, me lo dijo un chico, pero no me acuerdo, no lo veo. Con esto. Aquí está. Y esto lo haces tú mismo, eh. Ayuda. Yo no sabía esto. Afilar. Si quieres mantener tus armas afiladas, puedes ahorrar tus enseres de reparación y afilarlas tú mismo con la rueda de afilar. Encontrarás en cualquier herrería. Acércate a la rueda de afilar, inicia el proceso con E y selecciona la lista de armas que quieres afilar. Vale. Voy a mantener la hoja en el ángulo correcto respecto a la rueda de afilar. No la romperé, ¿no? Vale. Si saltan chispas, lo hacemos bien. Si salta humo, la estamos cagando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Tengo que dar a esto. A ver. ¿Y cómo la acerco? Para, para, para. Puto loco. Ahora. Me estoy cansando. Vale, que esto cansa. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. No la dañas. Por el otro lado. Me canso, tío. Pasa que no pillo lo de más presión. Me estoy cargando la puta espada, tío. Madre mía, es más difícil esto que hablar con Dios. Me he tratado mal por culo. Vamos a ver. ¿Y cómo veo que está afilada, tío? Yo no veo una puta mierda. Solo veo que ahora pega menos. Es lo único que veo. God be with you. Voy a intentar repararlo todo. Vale una pasta, eh. Todo el dinero que tengo. Pero bueno, me va a pelar. Hay que reparar el equipo, gente. ¿Por qué no? Porque los otros no me reparaban porque era robado. Que, por cierto... Ah, no tengo dinero suficiente. ¿Y en qué me he gastado yo la pasta? Oferta final. La oferta final es... Cuando no tienes ni un puto duro. Y se enfada. Nada, cancelar. Pues me quedo sin pasta. A ver, vámonos. Ya conseguiré dinero. Pero bueno, lo de afilar la espada es chungo de cojones, eh. Es que no entiendo eso del ángulo y sus muertos a caballo. El padre está por aquí. Luego lo intentaré de nuevo. Fuera de cámara y así me entero. El padre que es curtidor. ¿Qué pasa, primo? ¿Dónde está tu hijo? Le voy a poner hasta arriba. Estoy buscando a un amigo llamado Riki. ¿Has oído de él? Claro. ¿Por qué no no? Eso es lo que llaman a mi hijo. Él está aquí. Ah. No hubieras que saber dónde está, ¿no? No sé nada. No sé nada. ¿No sabes a dónde usualmente va? Es importante. Hienek aparece en casa, una vez en la luna blusa, así que no sé nada de dónde llega. Incluso si lo hiciera, ¿por qué le diría a todos los Tom, Dick y Harry? Vale. Voy a decirle lo de las armas, porque el padre no tiene armas y, fijaros, tengo doce. Escucha, tu hijo está en problemas seriosos. Estoy tratando de ayudarlo. Y mi paciencia está usando extremadamente... Mi paciencia y le enseñan el puño, en plan... Es que te revento. Esto va a ir mucho mejor para todos. ¿Estás tratando de mí? Y yo supongo que crees que quieres ayudar a Hienek. Crees lo que te gusta. Estoy preocupado con Hienek. Pero realmente no me importa mucho lo que te ha pasado. ¿Es claro? Toma. Joder, como le quiere el padre. Vale. Me vas a decir lo mismo que la novia. Bueno, no hay mucho que iría. Pero es mejor que nada. Gracias. ¿No tienes alguna idea de lo que sucede lo que sucede? No sé nada de eso. No sé nada de eso. Podemos decirle de ahí. ¿Cómo es eso? Porque cada vez que he broughte un Hienek para tanning. Y dinero. ¿Has dinero porque he soldó el dinero? Supongo. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero el innkeeper vino aquí y le dio un nuevo y le dio un coin. Claro que podría haber sido para mí. Bien. Yo le voy a preguntar en el inn. ¿Qué más sabes? Nada. Yo swear a Dios, Dios mío, he dicho todo lo que sé. Hienek nunca me dijo nada. ¡Bloody hell! Start usando tu cabeza o no encontrarlo. ¿Cómo tiempo spentas de él? ¿Qué era? ¿Cómo se veía cuando vino? ¿Algo? Bueno, vino y vino a todas las horas. No lo sé. No lo sé. Excepto quizás una cosa. Y vino a casa con bramblas y con las hojas. ¡Ojo! ¡Fango! ¡Fango! Yo creo. ¿Qué sé? Vale. De todas maneras, creo que lo de la espada está claro, ¿eh? No pone nada de afilarla ni hostias por ningún lado de la condición. Quiero decir, ¿os dais cuenta? O sea, no, no sale nada. Realmente yo creo que esto de la espada es que tú la afilas y es como que la reparas afilándola. Así que que la ven por culo, ¿sabes? La repararé en el herrero y ya está, tío. Me parece un puto coñazo hacer eso de la espada de reparar la automática, tú. Por cierto, ¿dónde estoy yendo? Si el bosque está por allí. Eh... Vale. He subido bastantes cosillas, por cierto. ¡Qué susto me ha dado, Sardinilla, hija! ¡Vámonos! Por cierto, hay un easter egg también a The Witcher 3, de Sardinilla. Que le dice... Le dice, ¿cómo se llama...? No, puedes escoger tres caballos en un sitio. He visto una imagen por ahí. Y uno de ellos se llama Roach, que es Sardinilla. Eh... Bueno, Roach no es Sardinilla, ¿vale? Sardinilla se le puso al libro en español y al juego, evidentemente. Pero Roach es... En inglés. Es como se llama originalmente. Pero bueno, aquí se le llama Sardinilla, no me preguntéis por qué. Las traducciones y esas cosas. Pero a mí me mola, ¿eh? Que se llame Sardinilla, me parece gracioso. La... El otro nombre, Roach... Si no... Estoy mal equivocado. Toma, hostia, que me voy a dar. Digo, por ahí paso. Una polla, una... Manga un abrigo, gente. El caballo ha pasado, pero yo no. Míralo. Vente, anda. Espérate. Voy a subir de aquí. Eh... Roach es cucaracha. ¿Cómo estás aquí, loco? Venga, vamos a por el ramo de flores ese de los cojones. Y luego vamos a ir a por... Por cierto, hay una misión por el camino, ¿no? De hecho, voy a coger la misión. Que la misión no me la quiero perder. Después de eso... Después del ramo de flores, volvemos aquí y hacemos... Eh... Lo del hediondo este. Lo buscamos por el bosque. Eso es historia, ¿eh? Recordadlo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ah, un campamento. Zona privada. Pues nada, no molestes. No va a ser que nos reviente la cara. Bosque de Sam... Samops. Es atrás. Es ahí. Esta es la arborista que no... Que no viene, ¿no? A tomar una copa, dicho el posadero. Que viene siempre, todas las semanas, a tomarse una cerveza... Y hace tiempo que no viene. Qué bonito peinado, amiga. Ya. No, pero de energía hace un rato, eh. Ya llevo un par de ellas. Perfecto trabajo para mí, si soy un The Witcher, coño. Esto suena a misión para llevar el de Ribi, eh. Para Enrique de Ribi, perdón. Para Enrique de Ribi, perdón. Suena easy. Si. Venga. Huey no. Me meto en todos los fregados. Es una cosa muy seriosa. Drahomira fue terrorizada. Y estas no son fuerzas para ser medaladas. La dobladora esta tía estaba borracha cuando hizo el doblaje, pienso. Es una cosa muy seriosa. Esa es la pregunta que se trae a Mera. Esa es la pregunta que se trae a Mera. Esa es la pregunta que se trae a Mera. La encontrarás en su corte, en el extremo de Lodechko. Dios. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha guardado partida. Me ha guardado partida. Me ha guardado partida. Me ha guardado partida, gente. No tiene nada la muy perra. Vaya basura. Vámonos. Sardinilla. Ya. Es que lo robar lo hago poco porque tengo miedo. Pero bueno. No es para tanto tampoco. Vamos a por las rosas esas. Espérate. Había otra... ¿Dónde vas, loco? Si es por abajo. Había otra misión, de paso. Es que las quiero coger y así luego no tengo que cogerlas, gente. Hay otra misióncilla por aquí. Si no, lo quitamos de encima. Por cierto. Si veis que el caballo corre poco. Igual pensáis que no lo estoy dando al sprint. Es que le tengo puesta la... La maestría esa de que corra menos pero carga más. ¿Vale? Lo digo por si os lo preguntáis. Vale. Está un poco lejos. No, realmente es como de frente. Por aquí. Campamento de leñadores. ¿No es esto? ¿Dónde estaba el desgraciado este? ¿Dónde había que preguntar? No, pero es que el otro está aquí de campo. Claro, es que hay varios campamentos de... Habrá un huevo. Hola. Creo que es por este lugar. A ver. Estoy dando la vuelta como es un normal. Quizás sea por ahí. Eh, cuidado. Están guapos los bosques de este juego, tío. Están muy guapos. Me gustan. Tranquilo, fiera. Para saber de todas maneras si estoy sprintando o no. Podéis ver la barra verde. De abajo. Del caballo. Veis que el caballo ya está... En realidad estoy sprintando. Mira, esto es el sprint normal de un caballo con la mierda esa del pesado. Y este es el rápido. ¿Veis? Y la barra baja. Lo verde. Bueno, baja así si deja de dar saltos el caballo. Esto me recuerda al Señor de los Anillos, eh. En plan, cuando Arwen coge a Frodo y se lo lleva por ahí por el... Y vienen los Nazgul y se los lleva por delante. No sé, me ha venido a la cabeza la gente. A ver, caballero. ¿Qué necesita usted? Usted es... Molinero. ¿Hola? Pues otra misión, papadre. ¡Jesús Christ! ¡Jesús Christ! ¿Qué te pasa? ¡Hostia! ¡Qué bueno! Yo lo mato, no te preocupes. ¿Qué quieres que le hagamos? ¿Cosquillas en los huevos con una amapola? ¡Jejeje! ¡Soy un sádico! ¡Uh! Es una buena idea. Pero luego lo matamos. No, pero no hace falta. No. ¡Jejeje! 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 Mala idea. Esta misión tiene buena pinta, eh. La verdad es que las misiones secundarias de este juego me están sorprendiendo mucho, eh. La de la orgía con los animales fue la polla. Vale, venga. Esta puede estar guay también, ¿sabes? Secuestran a un cumano. Le meten aquí. Le tienes que interrogar. Va a estar muy guay. Tienes que ir a un tío que habla en húngaro. ¡Jejeje! Están guapas las misiones, tío. Está muy currado el juego. Busca un traductor. No nos vale el de Google. Jejeje. ¡Jeje! ¿Te imaginas? ¿Qué? Que vas... Que te permita el juego... En plan que tú... O sea... Bueno, no te va a dejar, ¿no? Pero imaginaos que nos dice el tío cosas y nosotros le damos la respuesta y usamos el Google. El traductor de Google ahí, en plan... Espérate un momento, alta. Abre Google ahí y escribe lo que te pone el tío. Podría estar gracioso, sí. No, esta misión va a molar, ya veréis. Pero quiero ir a por el puto ramo de flores ya. Y así termino esta misión, gente. Y luego, a donde hay que ir a entregarla, tenemos la otra misión de robar los tabardos, que la voy a intentar hacer también. Que hay... Hay misiones que se me están quedando un poquillo ya antigüillas. Y no quiero que pase eso. Hay un puente para pasar por aquí. Y si no lo hay, que le den por culo a sardinillas, ¿sabes? Ah, por aquí. Hostia, el castillaco, ¿no? Sazaba... Sazaba... ¡Opa! Ahí estamos. Buena, hostia, Henry. En la puta cabeza. Sí, señor. Me he dado con toda la barra esa en la mocha. Con dos cojonazos, Henry. Vale, bien. Aquí hay misiones también, secundarias, de todo. Vamos a por el ramo de flores y ya volviendo para acá. Porque misiones tiene el juego este para parar. El... Para parar un tren. Que... Una cosa, gente. Que mucha gente me ha dicho que si voy a acabar el juego. No puedo asegurar que sí. O sea, a este juego le tengo un puto vicio. O sea, estos juegos son los que me gustan a mí. Y ya lo sabéis. Entonces, ¿cómo no voy a acabar esto, chavales? ¿Cómo no voy a acabar esta maravilla? No os preocupéis. Lo que sí que no os puedo decir... Es cuántas putas partidas voy a echar. O sea, cuántos putos capítulos voy a grabar. Porque es que yo creo que me voy a hacer todo, ¿eh? Como dice con The Witcher y... Y este tipo de juegos que me molan, tío. Es que me flipan estos juegos. Vale, ¿quién es el de las flores? ¿Tú? No. Tú. El maestro Jerome. Claro que me lo voy a acabar, joder. Además, voy a hacerlo todo. Y, es más, he estado pensando en hacer un tipo de vídeos muy chulos del Kingdom Come. La gama también me envía. No me mandes a otro sitio, cabrón. Martín Vízec, que iba a llevarlo de Prague, se fue perdido por el camino. Es como el árbol se le cayó. La señora Stephanie no será feliz. Mira, tenemos algo más aquí que podemos reemplazar esta maravilla. Pero estoy seguro que incluso tú puedes ver que no es valiente de una maravilla. Y, definitivamente, no valiente de nuestra magia. Oh, si solo hubiera alguien que intentara encontrar un Moldavite. ¿Por qué te preguntarías? De supuesto que intentaré encontrar la magia. Justo me diga dónde fue el señor que fue visto. Ese señor, como llamabas, el estimado de la hermosa, Martín Vízec, fue visto por el río de la Sassal, pasando por la paredes de la ford, a la west de aquí. Evidentemente, no lo ha llegado a Sassal. Bueno, voy a buscarlo, pero podría estar muy cerca de las montañas. Por ahora, o debajo de la tierra. ¿Aquí tienes otro? Madre mía, si es que... ¿Cómo os dejáis cosas de estas por aquí? Con Henry al lado. ¿Cómo os dejáis cosas de estas por aquí con Henry al lado? Vale, vámonos. Hay una misión secundaria por aquí. Pero bueno, la podemos dejar ahí y ya coger otra. Vale, ¿dónde está este tío? Aquí, joder. Madre mía. ¿Que ha salido de la casa esa? ¿Que vienes de borrachera, cabrón? A ver, ¿para dónde vamos? Por aquí. No te des con las mierdas en la cabeza, menos mal. ¿A dónde hay que ir? Al punto A. Espera, espera, espera. ¿Por qué me sale el punto B marcado? Ah, vale. Porque sigue la otra activa. Al punto A. Let's go. A ver si encontramos al desgraciado este. Por cierto, ¿sabéis que si matas una vaca pillas un montón de comida? Pero una barbaridad, ¿eh? Pa, 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 pa. ¡Epa! ¡Quitaros! Es que hacer cualquier cosa en este juego te lleva un huevo. Fijaros, llevamos cuarenta y pico minutos jugando y no he hecho nada todavía. He dormido por ahí, he robado un par de cosas y mi intención era venir aquí. Pero no, hemos hecho las misiones esas de hablar y todo el rollo. ¡Ey, quitación! Pero ya está. Es que todavía no hemos hecho nada realmente. Qué bonito esto, tío. Está guay, tío, cuando ves esta pedazo de pradera ahí. El caballo está hecho mierda ya. Aquí está. Va a ser este. Aquí. Va a ser este. Vamos a ver las pruebas. ¿Qué te dicen tus ojos de elfo? Henry. Cojones. Está clarísimo que el tío vivo vivo igual no está, ¿eh? Me cago en la puta. Va a ser aquí, evidentemente. A este tío lo han reventado. ¡Eh! Una seta. Voy a ir agachadito. No vaya a ser que me revienten a mí también. Míralo, ahí está tirado en el suelo, ¿no? Me cago en vuestra puta madre. Espérate, que no tengo el arco. No lo tengo equipado. Buah, madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver, caballo. Caballero, caballero. Cálmese, caballero. Cálmese, que le voy a reventar. Caballero, caballero. Que soy Henry, el puto amo. Vale. Vale, hay un hijo puta ahí detrás con arco, ¿vale? No vale que vengáis los dos con estas, liándola aquí parda, ¿eh? Un poquito de respeto, ¿eh? ¿Y ahora qué, cabrón? ¡Ah, sí! Una polla como una olla. Ahora te jodes. Y me he llevado a tu amigo. ¡Me lo llevo! Te registro aquí y ahora voy a por el otro. Que no tenía puesto el arco, tío. ¿Qué te ha pasado? ¿Se te puede curar? Ah, no, que estás muerto ya. A ver. Oh, mira, llave del baúl. What is the cazador? Voy a por tu colegui. ¿Dónde está? Ven ahí, amiguete. Le he dado una hostia solo, gente. Me ha cubierto todas. Le he dado solamente una hostia, ¿eh? Fijaros bien en eso. Y le he reventado. Fijaros con lo que mete la espada esta. Joder, a veces no te puedes meter por los putos arbustos estos. Y yo me quiero meter por aquí, para ver al desgraciado este. Míralo. Aquí está el... Este es el comerciante seguro, el que está aquí reventado. ¿Qué ha pasado? ¿Te has rozado, eh? Compañero. ¿Tú crees? Vale, nada. Vamos a dejar el arco para otro día. Dice, ¿dónde está todo el mundo? Pero si ha muerto. Hostia, ¿me ha dado? Se te ha acabado la tontería, eh. Toma. ¿Muerte piadosa? Nah, déjala ahí, ¿no? Que se muera. Te he sangrado. Me ha clavado una flecha, tío. ¡Ah! En el pechito. Este es. Saquear. ¿Quieres saquear, hijo? Ahora. Hostia, pues no tiene nada. Llegarme el sombrerito que me queda bien seguro. ¿No te mueres? Ah, ya se ha muerto. Vale. Habrá que buscar un baúl. Aquí está. Moldavita. En series de armadura. A ver qué más tenéis por aquí. Copa de plata. Se podría vender. Tejidos de lana, no sé qué. Lo que pasa es que esto pesará un huevo, ¿no? Lo que pasa es que tiene muchaisería. Lo que pasa es que empieza a salir al calor y a partir de las manos y é dispose Marchulkñas. Opa, lo que pasa es que hay ya cumplea range, pero también hay su Chestnut Renvita y es un huevo. Si lo está pasando ese paminto, lo que pasa es el procedures en dietimo shooting Felipe Valamuká vive pronto. Es una arqueba enorme, así que está narrairtiando, los saludos de otros animales. Me sabe que está... Que lo he robado ¿Cómo lo voy a robar, loco? Si no era de nadie, está el tío muerto O sea, no jodas ¿Qué coño llevo que pesa tanto, tío? Ya, ya me lo he quitado Let's go Pues ya tenemos para el ramo de flores Ese guarrindongo ¿Qué te pasa, hijo? Te has quedado muñeco Madre mía ¿Has visto el cuello? Te has quedado muñequito Se ha quedado muñequín Cadáver en el camino Esquivar e ignorarlo Sí Porque ya sé cuál es ese evento El del cadáver en el camino Es un tío que viene y te acusa a ti Porque ves un cadáver y te dice Que lo estás robando y que lo has matado Y tú solo lo estás viendo Es un hijo de puta, ¿sabes? Y le tienes que convencer Vale Cuidado que las bichas esas las carga el diablo Las vigas esas Ya me he dado con una en la cabeza Pero bien Vale, pues esto hecho A ver que me den la mierda esa ya Y una misión menos Hola, caballero Vamos a ver Aquí la tengo La mala es que está muerto Pero Pero ¿Por qué no está con vosotros? Esa es la mala No se ha sobrevivido No se ha sobrevivido ¡Gracial, Dios mío! Él era un buen Y muy respetado Yo llamo por su vida En esta época La gente iba Contrataban guardias Para que fuesen con ellos Porque si no Te hacían lo que le han hecho a ese Negaré que la tengo Me hay que dársela Que hay que hacer la misión ¿Cuándo? Por la mañana, ha dicho Por favor Dígame usted Que tiene ya la corona Buena salud a ti ¿Qué es lo que pasa? ¿Es terminado? Soy un hombre de mis palabras ¡Sí! ¡Vamos! Aquí tienes Vamos ahí, joder Bueno Perdón Te doy sin querer, ¿eh? Vale, ahora vamos a coger el caballo Casualmente siempre parece tu espalda No te da tiempo a verlo llegar Bien Y ahora nos vamos a ir aquí Muy bien Ahora sí Vale, pues una misión menos, gente Y ahora Estando en ese pueblo En el siguiente capítulo ya Vamos a hacer esa La de robar Vamos a entregar La mierda esta Joder, me ha puesto hasta arriba El tío ese por el camino Este es el que hay que robar la llave, creo Deberíamos descansar Antes de entregar esto Tío la mierda Bueno, hace igual Lo entrego ya ¿Es aquí? ¿Es aquí la mujer esta? Señora, ¿dónde está? Está más arriba Señora Hace tiempo que no la veía Ven aquí Vamos a dárselo, gente Y misión completada He traído el ruano Dile que le has traído todo No uno a uno Domeñarlo Pues verá la que va a liar Como no le cante Es la verdad No, le voy a decir lo mismo Pero he aprendido un truco Si cantas con él Él se calma ¿Te cantaste con un hueso? Es bastante verdad Yo creo que canté con un hueso Bueno, entonces Tienes que cantar algo A mí, también Mi señora Yo creo que Así que sé Cómo calmar Ese rollo Vámonos 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 Salami Mi magen Sofía Sofía Pero gracias Tienes que traído el ruano De la maestra De la maestra Tú eres una gem Mira a esa moldavita ¿No es maravillosa? Sofía Se verá como un anjo Entonces ¿Qué es la próxima? Traí el vino Por favor ¡Muy a favor! ¡Muy a favor! ¡Muy a favor! Espero que no tenías problemas Acquirirlo ¿Problemos? No sé el significado del palabra As if I didn't know you What can I do for you, my lady? Nothing You've done enough And now I'd like to reward you That's not necessary, my lady You taking the time to see me Is reward enough Come now, Henry No need for such modesty I appreciate everything You've done for me As well as your company And there's something I'd like to give you This shirt was my father's He was built very much like you Broad shoulders Strong chest It should fit you just right But... But I can't accept this It's too valuable It's too valuable To be left to the mercy of moths It doesn't fit my husband well And I've no one else to give it to What's more If you were to leave us again I'd like you to have something To remember me by So you don't forget me I could never... This tia me dice Cosas muy raras Well then Won't you try it for me Que si soy no sé qué Que si soy no sé cuánto Que qué bien canto Que no nos olvidemos de ella Why not? Que le encanta nuestra presencia Venga, coño Esta quiere lo que quiere Hola Venga Con dos cojones I feel truly blessed To have you here So long I yearned For a young company I really feel God heard my prayers And sent you to me Are you ready? My, you do look handsome As fine as any gentlemen When I was a little girl There were always lots of other children around And young men and women of the court It was so merry I always hoped it would be like that When I was grown up too But It was not God's plan Verás, verás tú Sabéis que aquí va a caer uno, ¿no? Esto es muy raro Henry, hazle uno, Henry Que tus espermatozoides son de hierro Son duros Que este se la trajina Que se la va a trajinar Hacerme caso Se la va a truscar ahí En el Madre mía Besito Viene el besito Viene el besito de desesperación Ahí vamos, Henry Y ya van tres En el todo el juego Madre mía Y eso que iba a esto De recuperar una espada Y de vengarse Ahí está el tío Quítale esos pantalones Sexys Esta es tan cinta Mañana mismo Y por la bendición de Dios Que le cae un hijo Ya verás Eso es lo que le decía el marido No sabe que es la bendición de Henry Una hora Henry follando Una hora Gente, lo estáis viendo, ¿no? De 15 a 16 Una hora Ahí Pam, pam, pam Hombre, vamos a ver Lo de Henry no es normal O sea, este hombre es sobrehumano Nosotros no llegamos a esto Bueno, y una hora Igual sí Pero no Lo de Henry no es normal No es la media, gente Ponerte la camisa delante de Stephanie O salir Pues me la he puesto delante A ver, vamos a hablar con su marido A ver qué piensa de todo esto No, hombre, no No, vamos a hablar con el marido Quita, caballero Qué bien Viva Viva Henry, el puto amo Manda un logro y todo Casanova se llama el logro Vale Venga Vamos a dormir Que estoy en la mierda Dormir Estoy en la absoluta más mierda Voy a tener que dormir Dos veces Pero bueno Da igual Mañana la misión de aquí ¿Vale, gente? Very nice El buen Henry Ya zumba en casi todos los capítulos Es increíble esto, muchacho No como nosotros El resto de los mortales Bueno Henry Vamos a dejarte aquí por hoy ¿No, gente? Vamos a dejarla aquí Que Que descanse un poco Que se lo merece Este semental Que es un semental Por cierto, la camisa esa Es esta Camisa Stephanie ¿Qué me da? Carisma Estaría bien, tío Que nos diese Una Indicación de lo de carisma No lo veo por ningún lado O sea, te pone que te da carisma Pero aquí no sale A ver Si me pongo esta Baja un poco Y esta ¿Cuál es la otra? Que tenía El gambesón Este, bueno No está ni reparado Así que es mejor este Aunque ponga aquí Que te da mejor armadura Y tal Pero mirad como está Está en la mierda Y este carisma tiene 13 Y este tiene 18 Así que nos quedamos este ¿Vale? Bueno, gente Nos quedamos justo aquí ¿Vale? Mañana hacemos otra misión Que va a ser la de La de, bueno La de robar los cacharros Estos aquí Y toda la pesca Ya mañana lo vamos viendo Y seguimos con nuestra misión También principal De buscar altíos en el bosque Hasta pronto Chao